hola bienvenidos una vez más a mi canal gracias por estar aquí acompañándome en una nueva receta el día de hoy voy a preparar pollo con jugo de naranja les voy a enseñar cómo lo preparo y los ingredientes y estos son los ingredientes aquí tengo pollo papas cebolla naranja zanahoria un chile serrano canela clavos de olor pimienta molida tomillo dientes de ajo sal sazonador de pollo y pimienta dulce y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.